Las necesidades de tus clientes son factores de influencia que los impulsan a comprarte uno o más productos. Y saber identificarlas te permitirá brindar experiencias más positivas y sobre todo concretar tu venta. En este espacio te enseñaré a cómo descubrir qué motiva a tus clientes a comprar tus productos. Para identificar las necesidades de tu cliente, es importante comprender las razones que lo empujan a tomar su decisión de compra. Entonces, tu objetivo será conocer sus intereses y deseos. Si logras hacer bien esto, podrás orientar de mejor manera las sugerencias o propuestas de tus productos. Vayamos a conocer tres pautas para saber qué es lo que busca tu cliente. Escucha y observa Una buena asesora sabe escuchar y observar a su cliente. El objetivo es que además de obtener la información requerida, puedas hacer sentir bien a tu cliente y ganar su confianza. Escucha atentamente lo que necesita y observa qué es lo que puede necesitar. Por ejemplo, observo delicadamente si mi cliente usa maquillaje. Con esta acción podrías ir construyendo algunas posibles preguntas para conocer más y saber qué requerirá. Haz indagaciones poderosas Aquí no se trata de hacer preguntas o interrogantes bajo un formato o un guión, porque podrías aburrir o agobiar a tu cliente. Indagar te permitirá hacer preguntas inteligentes y con estrategia para mantener una comunicación natural y fluida y, sobre todo, haciendo que se despierte el interés en tu catálogo. Las mejores preguntas para detectar una necesidad son simples, cortas y son preguntas abiertas, que empiezan respondiendo un qué, un cómo, cuándo, para qué o de qué forma. Por ejemplo, si es un cliente que te comprará por primera vez o ya es frecuente, podrías preguntar cosas como ¿Qué tipo de productos te interesan? ¿Qué despertó tu interés en esta sección del catálogo? ¿Qué beneficio o solución buscas en este producto? ¿Qué tipo de joyas prefieres? ¿Cómo te gustaría lucir? ¿Cómo decoras tu hogar? ¿Cuál es el estilo que te define mejor en ropa? ¿Para qué ocasión quieres comprar este producto? ¿De qué forma puedo ayudarte con los productos de mi catálogo? Con estas indagaciones vas a conseguir que tu cliente te hable y no solo se quede mirando tu catálogo. Además, es una forma de establecer un buen vínculo comercial, porque estás dándole el espacio de expresarse y sentir que lo más importante es él o ella. Deja que tu cliente responda a sus razones de necesidad. Recuerda que cuando tú dices algo, significa algo. Pero cuando tu cliente dice algo, significa todo. Cuando tus clientes respondan a tus preguntas, ellos mismos están indicándote lo que necesitan. Es aquí donde debes ofrecer tus propuestas comerciales y seguir haciendo indagaciones sutiles para confirmar si el producto ofrecido es lo que buscaba. La idea es que puedas direccionar tu venta siguiendo los deseos o motivaciones que el mismo cliente va diciendo. Por ejemplo, si detectaste que su primera necesidad se concentra en ropa, entonces hazle preguntas como ¿Qué estilo de ropa prefiere? ¿En qué ocasiones lo utilizará? ¿Qué tipo de prenda es la que busca? Y de esta forma orientarás su compra y sabrás qué opciones ofrecerle. Quiero resaltar que detectar necesidades en los clientes requiere de práctica y en medida que vayas haciendo lazos de confianza, empezarás a saber qué es lo que quiere. Saca todo tu potencial y conviértete en la mejor asesora de venta por catálogo. ¡Hasta la próxima!